La vida es la vida Yo lo caro amigo Como puedo guardar, yo solo a casa Debo andar a laboro, yo solo alzando a eso Prefiero a hacer esa santa Puschar, piegamentos Flexiones, como tú, plechiana Ancorando, me mande a tus dientes Yo le mande a tus dientes Pero primo, después de la ducha Hago este piegamento Puschar, flexiones, así el agua Cade un poco medio Yo para iniciar, voy a ver un poco Un sujeto, cualquier cosa Un sujeto Ok Ver un poco de sujeto Así, inicio Porque yo conozco Tengo algunos amigos que Hagan un poco de cosas sin Ayuno, sin manjar ni nada Pero yo también un poco de sugero Después de esto, después de hacer la ducha Podrán hacer la colación energética Que ya Que es parte de este tipo Perfecto No pierdo tecno porque debo andar a labor Vamos a hacer 60 Puschar, piegamentos Vamos a hacer, aperto, chiuso como tú hoy Pero lo importante es hacer 60 Ok, inicio Inicio Cuatro de fronte Dieci Sonido Cuatro Venti 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 Siete 30, 30. ¿Cuánto debería de hacer? Debo de hacer 60, 60. Ya no puedo llegar. Venga, sin comer nada es un poco duro, pero vas, tú eres fuerte, tú tienes la mente fuerte. Así el agua cae en nuestro cuerpo y te relaja. Un poco de brazo. Muy bien. Ya hemos dicho que escuchamos 60, tú la puedes hacer de 20 en 20, 10 en 10, 30 en 30, así estoy fuerte. ¡Tá, tá, tá! Faí 60. Ya les he terminado un alto. Probaré a hacer una de 30. Probaré a hacer una de 30. Va, si va. Si va. Lo meto qua. Cosí de lado, così. Guardate. Ok. Ok. Si va. 10. 10. 10. 10, 10, 10. 10, 10. 50 en menos de 2 minutos Va bien, va bien Pensaba de reducir a fales 2 de 30, pero no El músculo se estanca Y si se amanece Muy fácil, pero Te reto, te frido Oigan, 60, 60 Cosigo un poco de reposo Se diventa un poco difícil Pero tú, ries Guarda como diventa el músculo Duro y fuerte Ok Oigan, acá de lado Suba mano tiene tarea Ok Ok, vamos allá 50, 50 Mancano 10 Voy a fare Voy a fare 15 65 Ok, siempre la vida te quiere Ok, si va 1 5 10 10 Ok 60, 5 Muy bien, ahora hago la noche porque me voy a dar el trabajo. Ok, habíamos hecho la noche, mira arriba hasta el brazo, un poco compacto, un poco obvio, un poco grande, muy bien, muy bien, te espero para la próxima efrida, el próximo reto. Ahora puedes hacer la colación energética, un video que he hecho y lo puedes hacer. Mi recomiendo, hasta la próxima. Si aún no estás inscrito a este canal, ¡inscríbete ahora! De cuore, Pablo.